Hola, ¿cómo están? Yo soy Patti y bienvenidos a un nuevo video Si, volví después de como dos semanas sin subir video, algo así Pero todo tiene una explicación, todo tiene su porqué Y es que estuve enferma y realmente la semana que dije Ok, voy a grabar, mañana es el día perfecto para grabar El día siguiente no tenía absolutamente nada de voz, literal Era la cosa más horrible de este planeta Y aún todavía estoy un poco ronca, no sé si se nota Pero bueno, igual hay que continuar, igual hay que seguir Así que aquí les dejo un nuevo video El día de hoy les traigo algo un poco diferente Para que se burlen más de mí de lo que ya han podido burlar Bueno, ustedes saben, no sé si sus papás eran así O conocen a papás así Pero mis papás eran de los que les encantaba registrar Todo lo que hacía en su familia Sobre todo cuando yo era muy chiquita Y no estaba mi hermano Pero todo, o sea, no es que ¡Ay, hay algo bonito! Párate ahí, sonríe y te toma la foto No, es que estás ahí haciendo tu mejor cara de asco De desgracia, de estar pensando en otra cosa Menos en una foto y Ahí está la foto Ahí está una ridiculez Entonces les vengo a traer mis fotos más bochornosas o más horribles Las fotos que yo considero las más feas de todo el mundo Mías de chiquita en cualquier lado Ok, les cuento que hay unas cuantas fotos digitales Pero cuando yo era chiquito, sí, esa época de la prehistoria Porque ya estoy un poco vieja No existían esas fotos Así que les vengo a presentar Esto Sí Obviamente todo el mundo sabe qué es esto Pero si tú no sabes qué rayos es esto Son estas fotitos Estas son las fotitos así De las que Tú sabes, salían así, carajo Así Las que tú tenías que ir a imprimir Porque la cámara no tenía ningún tipo de pantalla Y tú tomabas la foto y ni siquiera sabías cómo demonios había salido Yo creo que por eso esta foto son las más horribles Así que espero que les guste mucho la idea Y vamos a empezar No sé por qué yo en esa época decía que si tú haces Lo que tiene tu artista encima Vas a ser igual es artista Aquí está Yo juraba y perjuraba que en esa foto me veía igual a Belinda En su momento de la trencita en la frente Y yo no entiendo realmente porque tengo unas trenzas Amarradas a unos zapatos hasta las rodillas O sea, todavía no lo entiendo Por algún motivo razón mi mamá le parecía bonito guardar los recuerdos de cuando yo comía De una manera muy animal Y muy nada educada Ok Vamos Esta es la única foto que yo tengo comiendo O sea, todo mi día no era comer Así que Una foto comiendo Bueno No entiendo Mi mamá todavía aquí seguía diciendo que Ay, una foto de la niña comiendo Y yo Y foto Y cabe destacar que No sé si se dan cuenta Qué horrible Yo no sé por qué Yo no sé qué tenía Yo no sé qué teníamos en la cabeza En esa época Del universo Donde la pollina era la mitad de nuestro cabello Hacia acá Así De hecho si se dan cuenta Ni siquiera Era algo Que la ley Que obedecía la ley Tanto así que Tenías que ponerte un ganchito Que bien feo Que es por cierto Una estrella aquí en la oreja Tenías que ponerte un ganchito Para poder soportar Esa cantidad de cabello Pasando la frente Tapando toda la frente Coña Hija Y será que yo no hacía más nada Que comer en esta vida Bueno Ya entiendo Porque estoy tan gorda O sea Ay, mi mamá feliz Sebastián viendo la piscina Porque se nota que está Oh, mira Ahí hay agua Y yo Ah Foto Que es una foto Ah, no Espérate Ya, tomaron la foto Es que salgo tragando otra vez Tragando Todos son venezolanos Van a entender esto ¿Quién no tuvo esa mamá Que cuando estaban chiquitas Le hacía una plasta De protector solar Cuando iban a la piscina O a la playa Quedaban a un nivel De blancura Que no ¡Cállate! ¿Por qué estoy grabando? Y bueno Según mi mamá Me veía hermosa Bella, preciosa Con mis 4 kilos De protector solar encima Ay, la niña Foto a la niña Bien cerquita de la cara Para que se vea Todo lo que me echaban ahí Todo Los niños de hoy No entenderán Lo divertido Que era imaginar Que una guitarra Era una raqueta Bueno, sí No lo sabrán ¡Nunca! ¿Se acuerdan cuando les dije Que mi mamá Era de las que tomaba fotos Para recordarlo todo? Pero, o sea Esta foto se dan cuenta Que es todo La niña Normal Saliendo del baño Así a lo glamurosa Porque hasta la toalla En la cabeza tenía Pero ni siquiera sabía Agarrarme todo el pelo Completo en la toalla Saliendo del baño Así ¡Foto! Mi mamá tiene un don Un don para la foto Es verdad Pero es impresionante Porque mi mamá Siempre son de las que Bueno, te tomo la foto Pon el teléfono O pone la cámara Y le da Le da Le da Le da Le da Le da O sea No le importa Si tú estás o no Estás preparada Como ven en esta foto Yo estaba Haciendo cualquier cosa Menos estar preparada Para quererme tomar una foto Y bueno Salió esa Entre las 500 fotos Que ella tomó Pero no se crean Que eso es desde antes Eso es hasta ahorita Fíjense Esto es una foto De Hace como mil años Cuando tenía como 10 años Esto es una foto De hace unos meses ¿Se dan cuenta? Es el mismo escenario Ella tomándome fotos En las cuales Unas salen hermosas Y otras salen así No entiendo Explíqueme ¿Qué le pasó a una niña? O sea A una niña chiquita Tú le dices Ay, tómate una foto Y se la toma No No María, una foto ¿Sabe eso? ¿Qué pasaba por mi mente? Lo que pasa cuando yo pierdo ¿Están viendo mi cara? Bueno Ustedes no van a querer Ir a jugar conmigo Sin que gane Tengo que ganar Si no gano Se ganan esto Uff Ustedes habían visto Alguien tan modelo O sea La modelo Enfoca aquí, bebé Ven Todo una modelo Todo una modelo De chiquita De chiquita Yo siempre he sido modelo Yo comí talco De chiquita ¿Se dan cuenta? Tengo un poco de talco En la cara Yo comí talco De chiquita Eso llegó al cerebro Y yo sabía Que eso no era bueno Fíjense Aquí estoy yo Aquí, aquí No, por ahí Aquí Bebé Aquí Esta que está aquí Mirando hacia el lado Se supone Que yo en esta foto Debería estar Mirando hacia el frente Y con las manos Aquí así Así ¿Qué estaba haciendo María? ¿No? Ella estaba viendo al lado Con sus mejores manos A los lados Y todas las niñitas Estaban como Epa tú Aquí Aquí Y yo Me toca Toda gente Su vida Tiene sus mejores Sus mejores fotos Y sus peores fotos Yo como que tengo más Pero es que mejores Pero bueno No importa Son cosas que suelen pasar Esto fue todo el video Espero que les haya gustado mucho Quería comentar Que ya estamos cerca De los 200 suscriptores Así que No sé si ustedes se acuerdan Pero cuando llegamos a los 100 Yo hice un reto Así que les dejo A su imaginación De que me digan Allá abajo en los comentarios Que reto les gustaría Para cuando lleguemos a 200 Además de Que recuerden Compartirlo Con sus otros amigos Para que lleguemos A 200 suscriptores Y pueda hacer el reto Que ustedes me pongan Allá abajo Como siempre No olviden suscribirse Allá abajo en el botón Que dice Suscribirte Y darle me gusta A este video También allá abajo Así un botoncito Que es una manito Así Les mando un besito Enorme Y nos vemos En otro video Adiós Adiós